Hola amigos bienvenido a otro video de trabajar desde casa, somos un canal que es asociado con derrotar a creces, nuestro canal fue creado para enseñar a Satoshi y a Tosa a ganar de otro 20 nes, la mejor pagina del publicado en 6 referidos y ganar de otro 20 nes es derrotar a creces sin duda, en mi canal de youtube tengo un video explicando por qué es la mejor pagina, como registrarnos, como activar nuestras cuentas, como poner los links, etc, etc, y muchísimas cosas más, os aconsejo que lo veáis, y aquí en derrotar a creces, en afiliados, en esta parte hay un botón que pone video de ayuda, como podéis hinchar y ver como registrar nuestras cuentas, como empezar a poner el link, como trabajar en la web, y muchísimos videos más, os aconsejo que lo veáis, son muy cortos y son muy interesantes, y aquí en derrotar a creces, todos los martes a las 8 o menos 10 horas españolas tenemos conferencias con Sergio, pero por la verdad de derrotar a creces y nos enseñará como es este mundo, como empezó a ver, como ganar dinero, como registrarnos, como empezar a trabajar en la web, muchísimas cosas más, os aconsejo que lo veáis, son muy interesantes, si no sabéis algo que lo veáis en vuestro país, me lo ponéis abajo en el video en comentarios, os ayudaré con muchísimo, y en el video de hoy vamos a ir con un nuevo pago, he recibido por derrotar a creces de esta gran página, que es de hacer encuestas, que se llama market agent, como pone aquí, paga por paypal, para que lo vean, entonces vamos a verlo, market agent, paga, encuesta 100% gratuito y válido para Europa y Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica, podemos pinchar e intentar registrarnos y a ver si aparece vuestro país, si aparece por registrar, lo que es muy importante, aquí ha cobrado una cantidad de 50 con 50 euros que hemos recibido en nuestra cuenta de paypal, puede haber sido dólares, ya que actualmente también se puede trabajar en algunos países de Latinoamérica, este pago ha sido fruto del trabajo de unos dos meses aproximadamente, tanto en la realización de encuestas, en las que nos van a pagar hasta 3 euros o dólares, por cada una completada correctamente, así como por la creación de equipo, donde nos van a pagar 1 euro o dólar por cada referido que consigamos y realizar su primera encuesta, fiarse lo importante que es realizar, con 5 referidos que hagamos, podemos conseguir hasta 5 euros o dólares, para que lo veáis, ahora vamos a seguir, tan solo por registraros, os van a dar 1,50 euros o dólares y que el mínimo de pago es de 2 euros o dólares, por lo tanto, en cuanto seáis capaces de realizar tan solo una encuesta, vais a poder solicitar el pago, para que lo veáis, pero ya sabéis que no os tenéis que quedar ahí, porque las comisiones por referido son muy buenas y tenéis que aprovechar esta oportunidad, chavales, también para ello tenéis otra sección afiliada de nuestra web, donde podéis introducir todos vuestros enlaces referidos, podemos pinchar aquí, e ir a la herramienta para conseguir referidos, para que lo sepáis, podéis pinchar e ir a la herramienta, podéis registraros, tranquilamente bajo el vídeo os voy a dar el link para que se podáis registrar, construye tu equipo en las mejores páginas, para que lo veáis, todo esto, y lo tenéis aquí todo, para que lo veáis, debajo del vídeo os voy a dar este post del pago y os voy a dar el link de referida de derrota a la crisis filial, como estáis viendo aquí, usuros registrados, 58.515 suscriptores y ahora están 80 en línea, para que lo veáis, mira, fíjate, aquí está el pago de 50,50 euros, para que lo veáis, que esta página sigue pagando por Paypal, ha cobrado, mirad, y aquí está el banner para que se podáis registrar, pinche ahí el banner, y os llevará a la web, en el cual os podéis registrar, podéis poner aquí el lenguaje que queráis, y aquí te podéis registrar, el nombre, apellido, el género, el email, aceptamos, y le damos next, y seguimos los pasos, que tengamos que seguir, vale, entonces eso es muy importante, y en el vídeo de hoy, en lo que yo os quería enseñar, si tenéis alguna duda o más, queréis preguntar, algo debajo del vídeo, en un comentario, me lo podéis hacer, cualquier pregunta, que queráis hacerme, y como digo en todos mis vídeos, si no os habéis suscrito a mi canal, se podéis suscribir para hacer, o no subo los vídeos, y le podéis hacer campanita, que está ahí, para saber, para que os llegue algún aviso, de cuando subo los vídeos, y después de hacer, que está para arriba, no os cuesta nada, me ha sido un foro un montón de grande, eso es todo, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en próximos vídeos, venga, adiós.